Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, pues bienvenidas y bienvenidos a un videíto más de Vicky Comparte. Yo ya dejé a la beba en su escuelita y vamos a hacer un poquito de ejercicio. Vengan, acompáñenme. Por aquí les muestro esta gallinita, vean, ya no tiene huevos. Bueno, tenía tres, son estos. Pero pues la vamos a llenar. Y aquí tengo este cono de huevos, que ahorita lo estaremos poniendo en la gallina. Los que estaban los voy a dejar al último, si caben, si no los pongo en un tupercito. A ver, tranquila gallinita. Me encanta mi gallina. Ya tengo como, tal vez, cuatro años con ella. Sí, como, no, como unos seis. Como unos seis años, más o menos. Yo siempre la quería y la veía en el Walmart y se me hacía muy cara. Muy cara. Y un día, este, mi esposo llevó a mi hija a la escuela, a mis hijos. Iban los dos a la misma escuela, obviamente. Y este, y yo iba por ellos. Bueno, como siempre, algunos días se los llevaba y otros días yo. Pero para recoger siempre he sido yo. Yo soy la que los recoge. Y la recogí y venían con su mochila bien llena. No le hice caso porque a veces se cargaba muchos libros. Y me dice, mami, te traigo una sorpresa. Y yo, qué sorpresa. Y me dice, cierra tus ojitos, cierra mis ojitos y toda la cosa. Y que saca la gallina. Háganme el favor. Llegaron, este, me llegaron a tomar la escuela. Y como al ladito estaba esta bodega horrera de la escuela. Este, se metieron. Hacer tiempo. En lo que abrían la puerta para que mi esposo, pues, los dejaran. Y que dieron mi gallina y que se les ocurrió comprarla. Y mi esposo, en lugar de llevarse al trabajo, se la dejó a ella. Y ella la tuvo que meter en la mochila. Y ahí traía mi gallinota de los huevos. Vean, está preciosa. Me encanta. Listo. Así quedó la gallina. Ya con muchos huevitos. Y estos tres, pues, ya no entraron ahí. Pues, aquí los dejo en ese topercito. Por aquí tengo tortillas. También les voy a mostrar lo que estuve cocinando el día de hoy. Últimamente me gusta cocer pasta. Porque se la están llevando, se la van a estar llevando a la escuela. Ya van a empezar a tomar clases extracurriculares. Que se toman después de sus clases. En la misma escuela. Entonces ya se van a quedar más tiempo. Mis hijos. Y los días que se quedan, pues, se llevan comida. Prácticamente comida. Y lo más fácil son ensaladas. Pasta con, este, lechuga, zanahoria, chícharos y todo eso. Y pollo o carne. Pero para la comida de hoy. Hice molito. Molito con pollo. Aquí ya lo tengo hecho. También cocí, este, hice arroz. Igual bastantito para que me quede para varios días. Y por aquí estuve cociendo verduras. Es brócoli, coliflor, chayote, una calabaza, zanahoria y ejotes. Esto es lo que estuve preparando el día de hoy. Y ahorita, pues, ya puse los huevos en la gallina. Me falta rellenar el frasco de avena. Este es el frasco. Ya no tiene. Bueno, tiene dos hojuelas de avena. Hay que ponerle más. La vamos a rellenar con esta. Esta la compro en la tienda tres veces. Creo que se las mostré en un video que la estuve comprando. Pero todavía había aquí. Entonces, por eso no la puse. Para que se terminara la otra. Y creo que tiene un costo de 14 pesos, me parece. Y sale muy buena. Las hojuelas vienen, este, pues, enteras. Son hojuelas. Yo la voy a poner a este frasco. Y así ya tendremos, este, pues, ya los huevitos en su lugar. En la gallina. La avena en el frasco. Este, la pasta. La estoy dejando a que se enfríe un poquito para ponerla en un topper. Y llevarla a refriar el arroz. Ya lo puse en un topper porque ya lavé mi olla donde lo hice. Porque ahora vamos lavando los trastes conforme van saliendo. Ahí está. Todavía le faltó un poquito para llenarse. Pero bueno, por el momento así está bien. Por acá ya es otro día. Ya dejamos a la beba en su escuelita. Son alrededor de las 7 de la mañana. Y yo voy a entrar aquí a este zoológico de los coyotes. Voy a hacer un poquito de ejercicio. La verdad que es un lugar muy bonito. Está rodeado de muchos, pero muchos árboles. Hasta se siente fresquecito. Pero igual, está rico. Aquí hay muchas actividades que puedes realizar. Como yoga, como spinning. Hay un gimnasio también. Puedes hacer ejercicio al aire libre. ¿Por qué no? Vámonos a correr un poquito. En este lugar tan precioso. Con muchos árboles. Está súper fresco. Porque ayer cayó un aguacerazo terrible. Pero igual, está delicioso para correr un poquito. Yo me propuse que cuando mi hija regresara a sus actividades. Pues yo también iba a regresar a hacer ejercicio. A comer más saludable. Porque en todas las vacaciones estuve bien desordenada. Con la alimentación. Y no hice nada de ejercicio. Bueno, pues ya vamos a retomarlo. Pues para estar bien, ¿verdad? Física y emocionalmente. Pues hay que hacer ejercicio. Para estar súper bien. Hay muchas palapas. Vean, esta palmera está preciosa. En esas palapas dan diferentes actividades. Como ya les comenté. Hay muchas actividades que tienen un costo. Pero económico. Para entrar al parque no necesitas pagar nada. Pero adentro, si quieres tomar una actividad, sí. Sí tiene un costo. Para correr al aire libre, no. 8, 7, 6, 5. Hasta arriba, no. Bueno, chicas, chicos. Después de hacer ejercicio nos pasamos a prichos. Acuérdense que todo nos queda de paso. Si nos queda un Walmart cerca, pues también hay un prichos. Este prichos está enorme. Ya te compartí el recorrido en un video. Pero por aquí te dejo toda esta decoración para estas fiestas patrias. Para tu fiesta, para la decoración de tu mesa. Tenemos banderas. Tenemos manteles. Tenemos cadenas para que decores tu puerta. Tenemos lentes bien divertidos. Unos lentes con bigote y sombrero. Ay, una cosa preciosa. Moños, que luego les piden los moños a los niños en la escuela. Que vayan bien patrios. Pues bueno, aquí los puedes encontrar. Y cuestan 22 pesitos. Todo lo que te encuentres aquí en prichos, pues cuesta 22 pesos. Mira, esta diadema para las niñas está preciosa. Por 22 pesitos, pues bueno. Si se los piden a tus pequeños, corre a prichos. Para que alcances algo de esta decoración. Vean, vean los collares. Mira, 3 collares por 22 pesitos. Valen la pena. Vean esto. Ya tenemos ejotes. Y vamos a cortar unos poquitos. Para hacer nuestro caldito. Hoy amaneció muy frío. Llovió toda la noche. Y resulta que vine por unas ramas de hierbabuena. Y me vi que aquí ya hay unos ejotes. Entonces los vamos a estar cortando. Ay, esta pobrecita ya está bien colgada. Esta mata de ejotes. Vamos a revisarla si no tiene más. Así, acá tiene otro. Vean esto. Ejotes criollos. Ay, qué rico. Por acá hay más. Me encantan. Aquí vamos a cortar una rama de hierbabuena. Para ponerle nuestro caldito de pollito. Ay, porque sí se siente frío. Dos ramitas. Voy a hacer caldito de pollo rojo. Vean, aquí hay más ejotes. Estos son ejotes, pero están chiquitos. Son bebés. Oh, guau. Esto me encanta. Ay, qué preciosos. Vean todos estos. Va a tener muchos ejotes. Que este es flor. Para que saque más ejotes. Aquí hay zanahorias y hay pápalo. Y el pasote también. Miren, este es pápalo. Ya va a dar su flor. Y ya no nos lo comimos. Bueno, todavía se puede comer. Aquí voy a ver si las zanahorias ya están buenas. Ay. Espérenme. Porque esto está muy duro. Vean esto. Vean. ¿A poco no es una cosa preciosa? Ay, qué chulada. Qué belleza. Ya están todas. Las voy a sacar porque estas se pasan bien rápido. Ay, esta estaba bebé. Bueno, las zanahorias que yo sembré aquí son babies. Yo no sé por qué esa creció tan grande. Yo creo que le encantó la tierra. Vamos a ver. Otra. Nuestra primer cosecha de zanahorias. Luego vamos a limpiar bien aquí para sembrar más. Vean esta. Preciosa, ¿no? Las voy a sacar todas. Y luego voy a echar más semilla. Me queda. Ya, ya se acabaron. Esta. Es otra, pero yo creo que es hasta bebecita. Porque está muy chiquita. Y ya aquí ya queda más espacio para que siembre más plantas. Aquí también tengo un betabel. Este es un betabel. Este es un chile. Y papalo. Qué rico huele. Yo creo que mañana me lo voy a comer con un taquito de frijoles. Y ya está.